Un sábado lo espera, le ganchó la panza, se le pegó la vuelta a la yegua, el hombre tiene buena vista, tiene buena cintura, ahí está, donde se cuelga la yegua arriba, el hombre le da la rienda, pero le quitó, con la vuelta, ahí no baja el borde. Tú me pides que te olvides, que me resigné a perder, lo que tú misma formaste, ¿por qué me enseñaste entonces a querer? Tal vez a ti te es muy fácil, decir que te vaya bien, después de diez años largos, si ese es tu gusto, tú sabrás por qué, calculadora, te dije una vez, Y no creo equivocarte, calculadora, te vuelvo a decir, jamás quisiste a nadie, te comparo con la abeja, que el Ibai se aleja, matando la flor, Buscando donde asentarse, y luego clavarle, su fiel o aguijón. Todo el mal que te deseo, es que no te pase a ti, Lo que tú hiciste conmigo, Dios es testigo, de lo que sufrí, hoy ya ha pasado algún tiempo, vuelvo a mi estado normal, Sin olvidar, sin olvidarme que a veces, tu boca decía, no te he de dejar, calculadora, te dije una vez, Y no creo equivocarte, calculadora, te vuelvo a decir, jamás quisiste a nadie, te comparo con la abeja, El Ibai se aleja, matando la flor, buscando donde asentarse, y luego clavarle, su fiel o aguijón.